Pero a la vez problematiza señalando con una frase muy importante, nosotros decimos en México las leyes pasan a ser letra muerta, él desde la visión de Marruecos nos dice pasa a ser papel mojado y con eso nos da una clara versión de cómo hay en ocasiones tensiones muy fuertes entre el avance legislativo y la realidad con que se puede atender en un país. Después de darnos esa visión legislativa, él aborda un aspecto muy importante, cómo las organizaciones no gubernamentales están trabajando a través de proyectos de cooperación internacional justamente para atender este derecho de las personas con discapacidad. Pone como ejemplo una organización no gubernamental, Jalan, en la cual nos permitió a través de una serie de diapositivas y de su voz involucrarnos a ese proceso, cómo trabajan, cómo reciben a los chicos y cómo los están atendiendo. Pero destacando él que si bien es muy importante la participación de las organizaciones no gubernamentales, esta no garantiza la viabilidad y constancia de atender los derechos de las personas con discapacidad. Le damos las gracias, doctor Hassan, por habernos permitido a través de su intervención conocer cuáles son los retos justamente y las perspectivas de ese país que está quizás un poco lejano a lo que nosotros sabíamos acerca de Marruecos. Muchas gracias al doctor Hassan y les pido que sean tan amables de brindar un aplauso. Bueno, ahora para mí es un placer y un privilegio entregarle a nombre de la comunidad educativa de la Escuela Normal de Especialización y en el marco de este Congreso Internacional de Educación Inclusiva, un horizonte de posibilidades, este presente que lleva implícito nuestro reconocimiento al doctor Hassan el-McDobie por esta participación, Monterrey, México, junio del 2015. Muchas gracias, Hassan. Bueno, pues tengo ahora otro privilegio y el privilegio será presentar a nuestro próximo ponente, a nuestro siguiente ponente, que también es la primera vez que participa en este Congreso y adicionalmente pues trae un tema por demás relevante, por demás relevante. Antes de presentar a nuestro ponente solamente quiero comentarles un pequeño incidente que es importante reflexionar. Entonces, llega una persona, llega una persona, entra a un lugar que no era ni su casa, ni su escuela, ni nada, entró a un lugar, tomó tres libros, los lleva bajo el brazo y le dicen, disculpe usted, ¿qué hace aquí? No, nada, me gustaron los libros y como me gustaron me los voy a llevar. No, es que no se los puede llevar. Y resulta que dice, bueno, quiero copias y bien hechas, porque como usted verá, tengo discapacidad. No tenemos copiadora, a ver cómo le hace, contesta él, el joven, a ver cómo le hace, tendrá que dármelos, porque soy una persona con discapacidad y tengo derecho de tomar lo que quiero. Un incidente de la vida real que me acaba de ocurrir hace unos minutos. ¿Qué brechas? Hay que avanzar. Luego les platico dónde fue. ¿Por qué están tan pensativos? David Rodríguez, qué placer, acompáñame por favor, qué placer tenerte con nosotros. Él es profesor catedrático de la Universidad Portucalense y presidente de la Asociación Nacional de Docentes de Educación Especial y director de la revista de Educación Inclusiva. Es profesor de Educación Especial, hizo su doctorado en 1987 y obtuvo su cualificación para catedrático en 1999. Ha enseñado en varias universidades de Portugal, el Porto, Lisboa, Coimbra, precioso Coimbra, Sores, y también en universidades extranjeras de diferentes partes del mundo. Tiene proyectos internacionales para la UNESCO, Handicap International. Es conferencista invitado en varios países, España, Francia, Reino Unido, Rusia, Brasil y Colombia. Y un dato también muy relevante. Ha publicado 30 libros, decenas de artículos científicos sobre educación especial e inclusión. Tan jovencito que te ves. Recibió el Premio de Investigación Unión Latina en el 2007 y la medalla al mérito en Pro Inclusión 2013. Por esto y por todo lo demás, es un gran amigo, un apasionado de este tema, motivo de este congreso. Yo les pido un fuerte aplauso para el doctor David Rodríguez. Hola, buenas tardes. Puedes hacer mejor, ¿no? Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Bueno, cuando hablan así de mí, yo me quedo siempre con las dudas, están hablando de mí o de otra persona. Pero era de mí, todo era verdad, todo era verdad. El primer contacto que tuve con México era muy pequeñito, yo. Fue con Cantinflas. Y veía sus filmes cuando era pequeñito. Solo mucho más tarde, entendí que México era mucho más que Cantinflas. Era Rivera, era Siqueiros, era Octavio Paz, era Frida, Caló. Era tanta gente importante en términos culturales. Y ahí yo aprendí lo que es México, que es una gran potencia cultural e intelectual. Y quería saludaros por eso, en la primera vez que estoy aquí. Quería... Gracias. Me gustaría también deciros que yo soy portugués, nadie es perfecto. Pero yo hablo un español perfecto. Solo que me hicieron hacer un curso para hacer errores. Porque me dijeron, David, si haces errores, la gente te va a tener mucho más atención. Porque va a decir, ¿cuál es el próximo error que él va a decir? Y entonces, yo hice un curso difícil, cuatro años, solo para hacer errores en español. Y van a ver que yo estoy aprobado. Yo los hago, pues, de una manera convicta, como si fuera natural. Pero no es, es un curso. Nada de confusiones. Pero me dijeron también, no hagas errores de más. Y así, más los diapositivos van a estar en portugués. Porque si no, los errores serían muchos más que los que yo digo. Lo que yo vos quería hablar hoy, era hablar de la inclusión en términos de una aproximación neuropsicológica. Yo no vos vengo a hablar de la experiencia de Portugal. Que es, además, una experiencia muy interesante. Solo para deciros, en Portugal, 98% de todos los niños con discapacidades están en la escuela regular. 98% de todos los niños con discapacidades están en términos de los niños con discapacidades están en términos de los niños con discapacidades. Oye, ahí está. Perdón, ¿está de más? Muy bien. Y empiezo con, llamando a la inspiración de Octavio Paz. Diciendo, sobre la arena, escritura de pájaros, memorias del viento. De una cierta manera, todos nos escribimos en la arena. Nos gustaría escribir en la piedra, pero escribimos en la arena. Y eso nos dice Octavio Paz. Sobre la arena, escrituras de pájaros, memorias del viento. Me gustaría empezar, antes de más, con tres conceptos. El primer concepto es el concepto de equidad. Humberto, ¿me dejas pasar aquí? ¿De espaldas? Los ángeles no tienen espaldas. Así, no, es solo. Como tú vas a hablar, te vas a mover, te puedo estar acá. Sí, sí. Muy bien. Lo hacemos como si fuera un dúo. Tiempo contando, tiempo contando. Muy bien. La primera cuestión es que la equidad es la última frontera. Se dice en el film de Star Wars, se dice que el espacio es la última frontera. Es mentira. La última frontera es la equidad. Eso será algo que tal vez en vuestras vidas no seréis capaces de ver. Pero en vuestras vidas seréis capaces de trabajar a favor de. Y así la equidad es un pilar fundamental de los sistemas educativos. Como dice UNESCO, hay como si fuera un triángulo de desarrollo, de equidad y sustentabilidad. Ese es un triángulo mágico. El triángulo de Bermudas, el triángulo mágico del desarrollo de los sistemas educativos es equidad, sustentabilidad y desarrollo. Y aquí me acuerdo de un poeta portugués que se llama José Gómez Ferreira, que escribió un libro donde un niño que hizo un viaje llegó a una ciudad desconocida que tenía escrita en la puerta de la ciudad, esto, es prohibida la entrada a quien no esté deslumbrado de existir. Lo repito, es prohibida la entrada a quien no esté deslumbrado de existir. Y esto espero que sea una idea también para la equidad, que es que antes de más nosotros seamos conscientes de la falta de equidad que tenemos todos los días. Ningún maestro es capaz de decir que nunca se le escapó un niño que tenía capacidad y que no pudo llegar más lejos. Eso es una prueba evidente que nuestros sistemas educativos no son ni capaces de reconocer el mérito de todos. Y así la equidad es sin duda una gran frontera para nosotros trabajarnos. Es muy interesante que la equidad, como he visto la equidad en los sistemas internacionales, en PISA, por ejemplo, cuando vemos los resultados de los países en términos de calidad, en términos de excelencia, podemos ver algo así. Aquello no es para leer, pero fijaros, arriba están los países que tienen mejor desarrollo educacional y abajo los países que tienen un desarrollo menos bueno. Y aquellos puntos son las diferencias entre los buenos estudiantes y los malos estudiantes. ¿Qué se ve aquí? Se ve una cosa muy simple. Es que los buenos sistemas educativos son aquellos sistemas donde la distancia entre los buenos estudiantes y los malos es más pequeña. Lo peor que es el sistema educativo, más grande es esa diferencia. Y eso nos prueba que, volviendo atrás, que la calidad es como si fuera una fórmula entre la excelencia y la equidad. No es posible hablar en calidad de sistemas educativos sin una perspectiva de excelencia, sin duda, pero también, también de equidad. Y así, eso es una fórmula que me gustaría que fuera, que fijase bien clara. La calidad es excelencia más equidad. El segundo punto de partida es la inclusión. Y aquí, por veces, se hace una gran confusión entre la exclusión en términos de la desigualdad y la diferencia. Yo les digo, es una maravilla sermos diferentes, pero es horrible sermos desiguales. La cuestión no es la cuestión de la diferencia. Es una maravilla ser diferente, sermos pensar diferente, actuar de formas diferentes. Es una maravilla. La cuestión es la desigualdad. Y así, si recorremos a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, tenemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. dotados de razón y conciencia, deben agir unos para con los otros en espíritu de fraternidad. Eso tiene mucho que ver con la inclusión. Cuando vamos a ver el concepto de inclusión, la UNESCO en 2008 ha publicado un documento en Genève donde coloca cuatro puntos fundamentales de la inclusión. Y dice, la inclusión, antes de más, es un proceso. Quiere decir que nosotros no somos inclusivos ni tenemos la inclusión. La inclusión es un proceso que nos vamos desarrollando con él. Y por veces, como les he dicho, hay profesores que vienen de otros países a Portugal y dicen, yo quería visitar una escuela inclusiva. Yo digo, no tenemos. No tienes, pero tanta gente que está en la escuela, no tenéis. No, tenemos escuelas que están intentando ser inclusivas. Y eso es como si fuera un objetivo que nosotros tenemos que tener permanentemente porque la inclusión es un proceso. El segundo punto es que la inclusión tiene que ver con la presencia, con la presencia, con la participación y el éxito de todos los alumnos. Eso es muy interesante porque la presencia, ya lo sabemos, es importante. Pero la participación. ¿Cuántas veces vemos alumnos con dificultades, con deficiencias, en la sala de aula, en la sala de aula y que no se dan ni cuenta de lo que pasa? Están pintando las orejas del pato Donald en cuanto los otros aprenden inglés. Ellos pintan pato Donald. Eso no es participación. Eso no es participación. Participación es otra cosa. Es la posibilidad de compartir, la posibilidad de participar en los mismos objetivos, en los mismos asuntos, en los mismos contenidos que los otros estudiantes. Y también el éxito. La importancia del éxito. Muchos profesores dicen, ¿ahora vosotros queréis que todos los estudiantes tengan éxito? Si queremos. Sí, claro. Claro que queremos. ¿Y vosotros no queréis? Toda la gente lo quiere. Toda la gente quiere que sea éxito. ¿Lo mismo éxito para todos? No. Eso no puede ser. Si yo preguntara aquí cuál es vuestra perspectiva de éxito personal, tendríamos respuestas muy diferentes. ¿Por qué habría de ser el mismo éxito para los estudiantes? Si para nosotros es tan diferente el éxito. La tercera cuestión es la identificación y eliminación de barreras al aprendizaje. Eso es un tema muy interesante. En mi país yo hago muchos cursos con profesores y en universidades sobre este concepto de barreras al aprendizaje. Quiere decir que la escuela, por su organización, cría por veces, muchas veces, mucho más veces de que nosotros gustaríamos, barreras al aprendizaje. Muchas veces la gente me pregunta, pero me da un ejemplo de una barrera al aprendizaje. Por ejemplo, si yo voy a enseñar a toda la gente de la misma manera. Eso es una barrera al aprendizaje para alumnos que no aprenden de la misma manera que yo enseño. Por ejemplo, hay muchas otras. Por ejemplo, el tiempo. ¿Ya pensaron? El tiempo puede ser una barrera al aprendizaje. En el sentido que todos los alumnos deben saber lo mismo en el mismo día, que es el día del examen final. Todos deben saber allí. Y podría haber alumnos que dicen, yo necesito un mes más. ¡Shh! No, es hoy. Y podría haber alumnos que dicen, pero eso ya lo sé hace dos meses. ¡Shh! Es hoy. El tiempo puede ser también una barrera al aprendizaje. Y por fin, la inclusión es dirigida en particular a los alumnos en riesgo. ¿Qué quiere decir en particular? Quiere decir que la inclusión es dirigida a todos los alumnos. Yo cuento muchas veces una historia. Una vez yo fui a visitar una escuela para hablar con profesores de educación especial. Yo pregunté, ¿dónde están los profesores de inclusión? Y ellos me dijeron, la inclusión en esta escuela es la sala 39. Dice, ¡ah! Ok, entendí. Pero, ¿qué pasa de la sala 1 hasta la 38? ¿Qué pasa? Y después de la 40, ¿continúa a ser inclusión o no? Terminó la inclusión en la sala 39. Esto es una perspectiva interesante. Porque, como por veces hay profesores que dicen, yo tengo 30 alumnos y dos son de inclusión. Yo digo, ¿y los otros son de? ¿De qué? ¿De qué son los otros? ¿Los 28 son de qué? Ah, son de inclusión también. Ah, ok, ok. Estoy mucho más feliz. Mucho más feliz. Todos de inclusión. Es por eso que en UNESCO se dice, dirigida en particular a los alumnos con dificultades. Pero la inclusión es una filosofía de la escuela. Tiene que ser, como los ingleses dicen, the whole school approach. Una perspectiva global de la escuela. Finalmente, el tercer concepto es el concepto de igualdad de oportunidades. El concepto de igualdad de oportunidades es un concepto que es sistemáticamente mal entendido. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que igualdad de oportunidades es dar a todos lo mismo. Quiere decir, yo doy a todos lo mismo y así todos tienen igualdad de oportunidades. Todos tienen. Muy bien. En las escuelas, por veces los profesores dicen, muchas veces, yo esa materia de la Revolución Mexicana, eso ya lo dé. Segunda pregunta, ¿y los alumnos lo saben? No, pero yo lo dé. Ya está dado. Lo dé tres veces. ¿Y los alumnos lo saben? No. Entonces, ¿cuál es el concepto de igualdad de oportunidades? Hoy en día, nosotros miramos la igualdad de oportunidades no del lado que se da, pero del lado que se recibe. Y lo importante es que nosotros tenemos que modificar, tenemos que hacer cambios en nuestra perspectiva de enseñanza para que todos los alumnos, para que todos los alumnos puedan recibir en igualdad de oportunidades, aquello que nos queremos darles. Para permitir que desarrollemos la ecuidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, yo pienso que hay tres áreas, probablemente habría más, pero hay tres áreas que son críticas y que es muy importante que se pueda investir. La perspectiva primera es saber lo que es, aplicarse, perdón, aplicarse lo que se sabe en términos de neuropsicología. Y aquí es muy importante porque en términos de neuropsicología hay tres áreas que yo pienso que están directamente conectadas con la perspectiva inclusiva. Otras estarán más o menos, pero hay tres áreas de la neuropsicología que están directamente involucradas, directamente destinadas para una perspectiva de inclusión. La primera es las emociones y la plasticidad cerebral. La segunda son los padrones, la novedad y el placer. Y la tercera es la perspectiva de la interacción social. Vamos a ver, la primera es la importancia de las emociones. Un neuropsicólogo portugués que trabaja en Estados Unidos, llamado Antonio Damasio, ha escrito un libro hace 15 años, que se llama El error de Descartes. El error de Descartes. ¿Y cuál es, en su perspectiva, cuál es el error de Descartes? Descartes, el filósofo francés, escribió una famosa frase que es, en latín, cogito ergo sum, que es, pienso, luego existo. Y entonces eso fue, digamos, algo de muy importante, porque Descartes ha dicho que yo existo porque pienso. Pero Damasio, con sus investigaciones, ha dicho, yo no existo porque pienso, yo existo porque siento. Yo existo porque tengo sentimientos. Y él lo prueba en términos muy claros, en términos neuropsicológicos. Es que toda la organización del conocimiento es, antes de más, una organización afectiva. Es, antes de más, una organización de emociones. Es, antes de más, una organización de sentimientos. Y así, nosotros podemos decir con mucha, con mucha certitud que nadie puede aprender si no está emocionalmente ligado a lo que quiere aprender. Eso lo sabíamos ya. Eso lo sabemos. Decía hace poco aquella famosa frase que se puede llevar un caballo hasta el agua, pero nadie consigue llevarlo a beber. Y así la motivación, las emociones, son algo de fundamental para nosotros desarrollarnos una perspectiva inclusiva, una perspectiva de mejoría de la educación. La segunda cuestión es la plasticidad cerebral. En 1981, un famoso neuropsicólogo holandés, Prechtel, publicó un libro llamado Maturation and Development. En este libro, fue un libro, digamos, seminal de la historia de la neuropsicología, cuando él ha probado que no solo nuestro cerebro organiza el medio, pero el medio organiza nuestro cerebro. Quiere decir que nuestro cerebro se organiza, se estructura en función de la experiencia que nosotros tenemos. Y eso fue, en 1981, completamente nuevo. Eso lo sabemos. Si miramos la mano izquierda de un violoncelista, ella tiene una representación en el cerebro muy diferente de una persona que no toca violoncelo. Cello. ¿Sí? ¿Violoncelo? ¿Funciona? Cello. Ok. Y así, no solo el cerebro organiza el ambiente, pero el ambiente, nuestras experiencias, todo lo que vivimos es una función que organiza nuestro cerebro. Y así, él le llamó como una plasticidad cerebral o neuroplasticidad. Y él le llamó un término más difícil, que es la modulación epigenética de las estructuras neuronales. Ok, pero esto es una broma, es una broma, esta modulación epigenética es una broma. Pero lo importante es esto, es esto, es que lo que nosotros vivimos es importante para organizar nuestro cerebro. Y por eso es tan importante la intervención precoz, por eso es tan importante la intervención en las primeras edades, porque esas experiencias pueden ayudar a estructurar nuestro cerebro. La segunda cuestión es la importancia de la novedad, del placer y de los padrones en el aprendizaje. Y una cosa que la neuropsicología nos dice es que hay una relación entre la posibilidad de aprendizaje y la producción de un neurotransmisor que se llama dopamina. Quiere decir, cuando nosotros estamos mismo felices, estamos llenos de dopamina. Dopamina es mejor que alguna droga. Porque dopamina es un neurotransmisor que nos hace el cerebro tener placer. Y nosotros aprendemos más, y eso está probadísimo, aprendemos más cuando tenemos más placer. Y otra cosa muy importante es que nuestro cerebro también aprende mejor, por ejemplo, con novedad. Con novedad. Lo peor que se puede hacer para la dopamina, para matar la dopamina, es la rutina. Y ahí viene lo mismo, la dopamina va bajo. Ah, viene una cosa nueva. Yo hace dos años, yo encontré un antiguo alumno mío. Es siempre un misterio cuando se encuentra un alumno. Hay alumnos que pasan que no nos conocen. Pero hay otros que dicen, oh, y entonces, este alumno me contó una historia muy interesante. Yo de, durante muchos años, una aula en la universidad que Dios le llamaba una aula asesina. Porque era el lunes a las set y media de la mañana. Lunes, lunes. Y entonces, bueno, llegaba a la clase lleno de energía. ¡Oh, oh, oh! Nadie. No funcionaba. Entonces, ocho horas, siete, treinta y cinco, llegaba el primero. Siete, treinta y ocho, el segundo. Y entonces, ellos llegaban y se sentaban siempre al fondo de la sala. Estaba yo y los estudiantes al fondo. Al fondo, al siete, cuarenta y cinco, el panorama era este. Yo, diez hilas de caderas de sillas vacías y dos llenas al fondo. Un día, yo llegué más temprano y empecé a dar mi clase al fondo de la sala. Me puse, ellos entraban así, ups, y se iban a sentar enfrente. Estaban enfrente. Un, dos, llegaban. Cuando ya tenía un número, digamos, significativo, yo empezaba la clase. Dice, volví a las sillas y vamos a empezar. Lo que vos decía es que yo encontré a este alumno mío y él me ha dicho, profesor, ¿se lembra de esto? Y él dice, no, no me acuerdo, no me acuerdo de eso. Él dice, pero usted ha hecho esto. Él no se acordaba de una cosa que hubiera dicho en la clase, pero se acordaba de esto. La novedad, la novedad, la importancia de la novedad. Y algo que se hace de nuevo, algo que se hace de una manera inesperada, eso puede hacer, subir la producción de dopamina de memoria. Y ese estudiante nunca se olvidará de esto. Otras cosas que favorecen la dopamina. La estructura, el resumen, las modalidades de comunicación, el movimiento, el movimiento. ¿Cómo es posible que nosotros echamos fuera de nuestra escuela el movimiento? Lo restringimos a la educación física. Se está en la educación física muy bien, se está fuera, no. Pienso que muchos profesores tienen mismo una idea muy rara. Es que nosotros tenemos como si fuera un switch atrás, que cuando nos sentamos, liga el cerebro. Y cuando nos levantamos, desliga. Y es por eso que los profesores dicen, siéntate. Pero, siéntate. Y cuando tú te sientas, tienes el switch y empiezas a pensar. Si tú te levantas, off, ya no funciona. El tío se quedó mismo estúpido de pie, pero si está sentado, ahí sí. Esto es muy extraño, ¿no es? ¿Cómo es posible que nosotros no sabemos cómo enseñar personas en pie? ¿Cómo enseñar personas que se mueven? ¿Cómo utilizar el movimiento, la expresión, el drama, la música, todo eso para el aprendizaje? Nosotros no sabemos hacer eso. Porque estamos todavía en este paradigma del siglo XIX, siéntate y aprende. Siéntate y aprende. Si no te sientas, no aprendes. Y esto no es corroborado por la neuropsicología. La neuropsicología nos dice que hay una conexión entre la implicación de la expresión del movimiento con la motivación y con la permanencia del aprendizaje. Otra cuestión, la tercera cuestión muy importante de la neuropsicología es la importancia de la interacción social. Por veces pensamos que en términos de neuropsicología vemos los alumnos solitos hacer unas cosas muy complicadas de neuropsicología, pero pensamos, ¿qué tiene la neuropsicología a ver con la interacción social? Al menos dos cosas rápidas. La primera es la perspectiva de la teoría de la mente. La teoría de la mente ha sido desarrollada hace muchos años, casi 50 años. Y lo que nos dice la teoría de la mente es que desde muy pequeños, desde 3, 4 años, los niños son capaces de hacer algo extraordinario, son capaces de ponerse en el papel del otro. Pueden hacer esto. Se pueden poner en el papel del otro. Pero eso, se son invitadas, se tienen posibilidad de hacerlo. Y eso es muy importante, porque en términos de inclusión, nosotros podemos desarrollar esta capacidad extraordinaria que nosotros humanos tenemos, que es de, yo pienso que en Estados Unidos es andar en los zapatos de otra persona, y eso es la teoría de la mente, es la posibilidad que yo tengo desde 3, 4 años, de hacer, de me poner en el papel de otra persona, sufrir, ser solidario con el sufrimiento, ser solidario con la alegría, ser solidario con una situación de dificultad. Eso un niño es capaz de hacerlo. Y eso es importantísimo para la inclusión, porque esta posibilidad de troca, de cambio que tienen los niños desde muy jóvenes. La segunda cuestión son las neuronas espejo. Las neuronas espejo. ¿Quién conoce neuronas espejo? Oh, una, dos, tres, cuatro, cinco, oh, mucha gente, mucha gente. En dos palabras, las neuronas espejo es una descubierta relativamente reciente en humanos, antes lo conocíamos en monos, pero desde 2010 sabemos que existen neuronas espejo en humanos. ¿Y eso qué son los neuronas? Las neuronas, las neuronas espejo. ¿Qué son? Son neuronas que son activadas, no por mi actividad, pero solamente a ver una persona que hace esa actividad. Quiere decir, cuando yo veo a alguien a jugar béisbol, yo estoy quieto, yo estoy parado, pero lo miro. Y solo de mirarlo, yo estoy activando neuronas que serían las responsables por yo hacer aquel movimiento. Esa es otra cosa extraordinaria. Cuando decimos, pero un niño con paralisis cerebral, está en la clase regular, está haciendo qué? Está aprendiendo. No, porque tiene neuronas espejo, porque la simple observación del otro es un factor importantísimo de aprendizaje. ¿Cuántas cosas, cuántos miles de cosas aprendemos todos los días porque podemos tener esa capacidad de observar los otros? Y así, estos tres factores, la emoción, la plasticidad, la interacción social, son factores muy importantes de la neuropsicología para ayudarnos a entender que la inclusión no es algo de utópico, algo de irrealizable, pero es algo que está profundamente inscrito en nuestra forma de actuar, en nuestros genes, en nuestra organización del sistema nervioso. Un segundo aspecto para deciros es que es muy importante también pensar cómo se pueden enseñar todos los alumnos. Muchas veces pensamos que la clase, hay clases difíciles, clases fáciles, pero muchas veces no tenemos atención suficiente que una clase es siempre un grupo que es artificial. Es siempre un grupo que naturalmente es heterogéneo. Yo digo muchas veces que yo hago una colección de turmas homogéneas de fotos. Tengo un álbum para poner las fotos de turmas homogéneas. Si conocéis alguna, por favor, me envían porque van a inaugurar el álbum. Porque tengo el álbum hace 30 años y no tienen ninguna foto. Porque en el fin toda la gente dice, bien homogéneo no es. Puede ser homogéneo en una cosa, pero en la otra ya no es. Puede ser homogéneo en una disciplina, en la otra no es. Puede ser homogéneo en el principio del año, pero en la mitad del año ya no es más. Y así es muy importante valorizar los diferentes tipos de raciocinio, diferentes estilos de aprendizaje, diferentes culturas y personalidades de nuestros estudiantes. Y tenemos que crear este espacio posible para enseñar a todos los alumnos. El año pasado en Brasil, terminé mi conferencia y vino un estudiante, un poco, un estudiante que estaba trabajando su primer año. Y me ha dicho, profesor, ¿qué piensa que puedo hacer para ser un profesor inclusivo? Yo pensé que era una pregunta como aquellas que hacían a Jesús, mestre, ¿qué debo hacer para salvar mi alma? Era una cosa. Una pregunta de estas, fíjate, ¿qué debo hacer para ser un profesor inclusivo? Yo me quedé, ops, ¿qué voy a decir? Y le dice, hombre, empieza por enseñar todos tus alumnos. Y él se quedó así y me dice, mismo aquellos dos, sí, sobre todo esos dos, sobre todo esos dos. ¿Quieres ser inclusivo? Enseña todos tus alumnos. Mismo los difíciles, sobre todo, sobre todo los más difíciles. La tercera cuestión es la importancia de rentabilizar los recursos de la escuela y de la comunidad. Yo digo a los profesores, no trabajen solos. No trabajen solos. Humberto dice muchas veces que nosotros nos acrecentamos con el diálogo. Nos acrecentamos con la interacción y con el diálogo. Y esto no es solo, no es solo talk, no es solo esto. Nosotros nos enriquecemos y nos acrecentamos con el diálogo. Por eso, no trabajen solos, no trabajen solos. No tenéis que trabajar con todos, que hay personas que a nosotros no nos gusta trabajar con. Pero no trabajen solos. Segundo, es necesario correr riesgos en la lesionación, en la enseñanza. Es necesario correr riesgos en la enseñanza. Si yo estoy siempre, como se dice, on the safe side, si estoy siempre del lado seguro, yo voy a ser un profesor probablemente cierto, pero voy a ser aburrido y terrible. Correr riesgos quiere decir que yo tengo que tener la osadía con otros colegas de hacer la audacia de hacer algo diferente. Vamos a evaluar de una forma diferente. Vamos a dar esta parte de la materia, de los contenidos, de una forma diferente. Y las buenas escuelas son aquellas que soportan, que apoyan a los profesores para ser incapaces de correr riesgos. Y eso es muy importante, porque si estás en una escuela que no te fortalece en esto, quiere decir, cuando haces algo de nuevo y te sale mal, toda la gente va a decir, yo te había dicho, hombre, tú vienes con esas ideas de la universidad y así, lo vas a hacer mal. Es gente que no te ayuda, que no te apoya para correr esos riesgos. En una escuela que te apoya, dice, vamos a hacerlo. Si se corre mal, muy bien, eres de todos y lo haremos mejor la próxima. Una escuela que pueda correr riesgos. La importancia para los profesores, ofrezca ayuda y pida ayuda. Nosotros tenemos una socialización como profesores de gente sola, de gente profundamente y tristemente sola. Y pensamos que todo lo que hacemos de bien es por nosotros, y lo que hacemos mal es por nosotros. Y así es muy importante que se pueda crear en las escuelas este ambiente de pedir ayuda. Mis estagiarios, mis estudiantes, cuando van a una escuela, me dicen siempre, ¿sabes? Yo no sé nada. Toda la gente sabe todo, cómo resolver todos los problemas. Yo no. Ah, no. Pregúntales. Pide ayuda. Y ofrece ayuda cuando es necesario. Y finalmente, planificar las clases con este principio. Yo digo a mis estudiantes, cuando están planeando las clases, que debían escribir en la pared, en frente a la mesa, están a la mesa, y debería tener en la pared esta frase. ¿Quién es que va a ser excluido con esta clase? Muy simple. Yo digo, ah, yo voy a hacer esto. Fantástico. Y miro, ¿quién va a ser excluido? Si yo hago la clase de esta manera, ¿quién se va a quedar para atrás? Ah, hay cinco que no van a entender. Entonces, tengo que cambiarlo, ¿no? Para que todos aprendan. 15 minutos. Oh, 15 minutos va para leer Shakespeare, entero. Muy bien. ¿Cómo planeje sus clases pensando quién va a ser excluido? ¿Quién son los alumnos que se yo doy esta clase de esta manera? No van a entender. Se van a quedar para atrás. ¿Quién son esos estudiantes que tengo yo que hacer para cambiar eso? Y así, hay una necesidad de verdad de la escuela se modificar, se reinventar. Porque es muy interesante, si la escuela no se reinventa, ella propia va a ser la primera víctima de la exclusión. Porque la escuela se va a quedar excluida. ¿Excluida de qué? ¿De qué se queda excluida de la escuela? Una, se queda excluida de las necesidades de su tiempo. Las necesidades de su tiempo es que todos los alumnos puedan ser ensinados. Y si la escuela se pone de fuera, ahí está, certamente, excluida. Se excluye también de las personas. Se excluye también del conocimiento, de los nuevos paradigmas de adquisición del conocimiento. Y así, tal vez, lo que nosotros quereríamos era que hubiera, podiéramos tornar las escuelas en verdaderas comunidades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir una comunidad de aprendizaje? La gente dice, ah, es lo mismo que una escuela. Puede ser, pero puede ser muy diferente. La idea de una comunidad de aprendizaje es una comunidad, antes de más, en que todos aprenden y todos enseñan. Todos. Los alumnos, los profesores, todas las personas que están en la escuela, son al mismo tiempo alumnos, aprendentes y profesores, enseñantes. Eso es una comunidad. Porque yo soy profesor y yo solo enseño. Había una historia, no sé si han visto, Indiana Jones. Indiana Jones. Y hay una historia de Indiana Jones muy interesante. Un día, él estaba peleando con los malos. Y después de les dar una paliza fuerte, estaba un niño a su lado y le dice, hombre, qué bien, ¿tú qué haces? Y Indiana Jones dice, yo soy profesor. ¿Profesor? Y Indiana Jones dice, soy en tiempo parcial. Y la cuestión es que, ¿qué hace Indiana Jones cuando no es profesor? Aprende. Esa es una comunidad de aprendizaje. Es una comunidad donde todos enseñan y donde todos aprenden. La segunda es tornar a los profesores en estudiantes de su propia enseñanza. Eso es Lillian Katz, que dice, una teórica de educación infantil de Estados Unidos, que dice, necesitamos de tornar a los profesores en estudiantes de su propia enseñanza. Y eso como algo que puede evolucionar, que me puede tornar un profesional mejor. Y finalmente, tornar a los alumnos apasionados por el conocimiento. Esto es muy importante. Apasionados por el conocimiento. Porque por veces nosotros tenemos estructuras que matan esta pasión. Y esto es casi un crimen. Es casi un crimen. De todos los jóvenes que quieren aprender, y aprender, y aprender. Y nosotros estamos sistemáticamente dando señales contrarios. Que aprender es difícil, que aprender es duro, y que tú no puedes aprender así, tienes que aprender así. Y eso mata la capacidad de adquisición de conocimiento, la pasión del conocimiento. Por veces hay personas que dicen, cuando yo hablo de inclusión, me dicen, tú eres demasiado optimista en términos de inclusión. Bueno, me gustaría decirles que yo no soy optimista en términos de inclusión. El optimismo en términos de inclusión sería casi alguna irresponsabilidad. Yo sé que la inclusión es algo de extremadamente difícil. Es porque es algo que se va a confrontar con ideas muy antiguas. Con ideas muy establecidas en nuestra sociedad. Yo digo, la inclusión no es una piedra que se deja ir bajo el monte. No es una piedra que se deja ir bajo el monte. Al contrario, la inclusión es una piedra que para llegar a su destino se tiene que empujar persistentemente montaña arriba. Y por veces llevamos la piedra y por veces llevamos la piedra y paramos un poco y la piedra está abajo de nuevo. Por eso es esencial para concretizar la inclusión que nosotros tengamos un esfuerzo persistente, un esfuerzo permanente, un compromiso diario para llevar la piedra arriba. Me gustaría ahora que vosotros oyeran durante un minuto y medio una música. Me gustaría ahora que vosotros oyeran durante un minuto y medio una música. Másvu discípica. La otra instrucción es una piedra y esa piedra que se levanta. Esta en la piedra y esa piedra está enенить a piedra. Esta música fue compuesta por un autor italiano llamado Alegri. Esta música estuvo durante 150 años prohibida de ser tocada en un otro lugar que no fuera la Capela Sistina del Vaticano. Durante 150 años esta música, Miserere mei Deus, fue tocada solo para el Papa y para los cardinales y para pocas personas que podrían asistir. En el 17 de mayo de 1777 hubo un niño con 16 años que se fue a la Capela Sistina, escuchó esta música y cuando llegó fuera la escribió toda de memoria. Este niño se llamaba Wolfgang Amadeus Mozart. Y la cuestión es qué perdió esta música por ser divulgada, qué perdió esta perspectiva de excelencia solo para el Papa y los cardinales cuando pudo ser oída por personas tan simples, tan normales como nosotros. Yo pienso que esto es una excelente parábola para hablarmos de inclusión. Muchas gracias. Tome nota. Se me acabaron las hojas. Y lo que hice fue dejar de escribir para escuchar y aprender. ¿Por qué lo comparto? Porque ustedes tienen la presentación del doctor David E.I. en la memoria en la pluma. Pero además la conferencia grabada va a estar en la página para que tome nota a detalle de principios que son esenciales. Sin embargo, para corresponder al magnífico trabajo de síntesis que hizo la maestra Noemí García García en la conferencia del doctor Hassan, quisiera solamente resaltar dos ideas que me tocaron profundamente. Y me tocaron porque para mí la formación de profesores es fundamental. ¿Por qué la profesión docente es profundamente y tristemente solitaria? Hay que hacer retornar los profesores para que sean estudiantes de su propia práctica. alumnos apasionados con el conocimiento y promover, empujar y avanzar en la conformación de comunidades de aprendizaje. Entendiendo por comunidad de aprendizaje aquella en donde todos aprenden y todos enseñan. Un fuerte aplauso para el doctor David. Es que queda registrado para la historia, por eso me acerco al micrófono. Damos este reconocimiento con mucho cariño, con mucho entusiasmo al doctor David Rodríguez por su destacada participación en este Congreso Internacional. La educación inclusiva, un horizonte de posibilidades con gratitud y aprecio. Monterrey, Nuevo León, México, junio del 2015. A nombre de todos ustedes, hacemos entrega de este reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.